Aries, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con su lectura. Para esta semana o para el día que puedas ver esta lectura, vas a poder conectar con un mensaje, rescatar algo que quieran decirte los maestros. Dios, recuerda que cuando el mundo espiritual quiere transformar tu corazón y tu vida, basta una palabra o una frase para que podamos transmutar o transformar nuestro corazón y nuestra vida. Comenzamos con tu lectura, Aries, con nuestras canalizaciones a través del cuenco. Vamos a dar vibración a nuestras cartas y la mejor lectura para ti, por supuesto. Recuerda que no tengo Facebook. Recuerda que la única cuenta oficial es en Instagram, Tarot de Liz Oficial, y somos más de 73.000 personas. Y por supuesto, acá en YouTube, Tarot de Liz. Vamos a comenzar entonces, vamos a hacer una lectura muy linda para ti. Comenzamos entonces con la energía de Aries. Aries, escucha este mensaje. Los maestros hablan de doble 82.000 personas. Y por supuesto, 88, dicen los maestros así, que comiences a canalizar o que comiences a visualizar el número 88, pero es doble 88, esto significa, Aries, que al momento de visualizar el número 88, repetirlo, intencionarlo como el doble 88 o repetir 88, 88, lo que harás es respirar aires de tranquilidad, aires de paz, aires frescos, lo que necesita, dice el maestro, es una renovación, esta renovación viene a través de los números, que recuerda que cada número tiene una interpretación o una vibración, me había dado calor y frío, perdón, entonces el 88 va a ser parte o va a ser un puente para ti, para poder conectar con el mundo espiritual y también para poder sentir estos aires frescos, hay que renovar ciertas energías, Aries, y eso a través del 88, puedes simplemente mentalizarlo, doble 88, en este caso serían 4-8, ya, el 4 recuerda que es estabilidad, el 8 es parte de la familia también, habla del infinito, habla de la unión, de algo infinito, por así decirlo, de algo que no se rompe, algo que tiene un lazo que no se va a quebrantar, así que mentalízate a través de esos números que te van a ayudar bastante, es la luz del sol que refleja con las cartas, vamos entonces con tu tirada, vamos a sacar 3 cartas para ti, la primera tenemos el mago, me encanta, porque es el primer arcano mayor que te está diciendo que ocupes todas tus herramientas, todos los elementos, tus dones, tus virtudes, tus talentos, tu imaginación, la segunda carta tenemos el 10 de tierra, ok, está muy linda tu tirada, ya te voy a decir por qué, y la última que saltó acá, tenemos 9 de agua, ahí está, bien, Aries, lo primero, estás iniciando, estás compartiendo también, dicen los maestros, tus dones, virtudes, tus visiones, lo que te llega, lo estás compartiendo, estás tratando, estás muy canalizador, eso es lo que me llega, que estás canalizando, el aire va a ser muy importante, tomar el fresco, por ejemplo, de la tarde o de la mañana, tomar un poquito de aire, ir a caminar, ir a dar una vuelta al parque, conectar con la naturaleza, te va a ser muy bien, ¿por qué? Porque lo que necesita tu cuerpo, lo que necesita tu aura, es tomar conexión con la naturaleza y el viento, el aire va a ser fundamental. Como hablaron al principio los maestros, renovación, pensamiento fresco, como tener todo renovado en ti sobre todos los pensamientos, el sentir se va a manifestar mucho esta semana, para todos los signos, que fue lo primero que me llegó antes de grabar, va a haber mucho sentir, esto significa que el canal kinestésico, que es la piel, es el que va a estar siendo prioridad, es siendo del primer lugar para todos los seres humanos que estamos a 10 de mayo. Aprovecho de saludar a todas las madres de Aries, un besito grande, me emociono, ¿verdad? Me emociono porque es muy lindo sentir que tus hijos dejan un día para regalonearte, bueno, lo regalonean todos los días, pero hay un día en especial que se intensifica mucho más ese sentimiento de mamá. Así que un besito grande para todas las mamitas de Aries que están en el canal, las futuras mamitas también, un besito grande para todos ustedes. Entonces toda esta mezcla que viene entre tus dones, tus virtudes, tus talentos, tus facultades, se van a ir intensificando y mira lo más importante acá en el 10 de tierra, viene un tiempo de cosecha y viene un tiempo de reconocimiento, reconocimiento según tus obras, según tus actos, según tus pensamientos. Cambia tu manera de pensar, deja a un lado la negatividad porque ya la has usado mucho tiempo, dice el maestro. Ahora ocupa una mente renovada, una mente más limpia, una mente más purificada, una mente más fresca, más liviana. Trata de vaciar tu mente de tanto pensamiento negativo, también te dicen los maestros, porque viene un tiempo de cosecha donde vas a estar recogiendo aquello que has sembrado. No te frustres ni te culpes cuando venga una cosecha que a veces no te haga sentir cómoda, que no te haga sentir cómodo, porque recuerda que cosechamos lo que sembramos y si en algún momento estuviste muy negativa, muy negativo, efectivamente va a haber una cosecha que quizás te va a incomodar, pero eso no significa de que está todo perdido, eso no significa que hasta ahí llegó tu don o que hasta ahí... No, porque hay un aprendizaje dentro de esta cosecha y ese aprendizaje está muy entrelazado con lo que haces con tus manos, con tus pensamientos y también cómo proyectas a través de la intención lo que estás haciendo por obra, por acción, lo que haces hacia el otro, lo que haces hacia ti misma, hacia ti mismo. Es muy importante que pongas atención en eso. Y el 9 de agua, conexión con todo lo que es emoción. Por ejemplo, si al mirar a tu perrito, tu gatito, lloras de orgullo, de felicidad, porque te aman, porque hacen, no sé, cosas que a ti te hacen reír, por ejemplo. Todo eso, atesóralo. Todo eso, agrégalo a tu corazón. Son emociones, dice el maestro así, pueden ser emociones para algunos básicas, emociones agradables, emociones que hacen base sólida, que hacen un piso sólido para todo lo que vayas a edificar emocionalmente. También, por ejemplo, con tus hijos. Cuando tus hijos hacen una gracia o cuando se sacan una buena nota o cuando hacen un buen acto hacia un compañero, etcétera. Todo eso, guárdalo y tómalo para tu corazón. Son bases sólidas que se van a ir formando para la próxima siembra y luego la próxima cosecha. Es muy importante que prestes atención cómo vas a ser la base de lo que viene para ti en un proceso emocional. Relación de pareja, relación con tus hijos, con tus perritos, con tus gatitos, con todo lo que tenga vida, con las plantas, con la naturaleza, todo. Mira mucho el cielo, mira más el cielo de noche y de día. Van a haber respuestas concretas a lo que tú estás pensando, sintiendo. Necesitas confirmación. El cielo te lo va a otorgar. La naturaleza, los animales, todo lo que tenga vida. Especialmente el cielo. Vas a encontrar una linda respuesta en el cielo. Vamos con un arcángel. Vamos a sacar un mensaje del poder de los arcángeles y dice la suma sacerdotisa. Lo primero que me llega es la intuición. Aries, vas a estar muy intuitivo. Tú vas a reconocer por estos días o por unos 20 días, vas a estar muy perceptivo a la energía negativa y a la energía positiva. Esto tómalo a tu favor. En quién debes confiar y en quién no debes confiar tus asuntos personales. Porque hay gente que te rodea que ya los guías y maestros te han ido avisando. No cuentes todo acá. No cuentes todo por acá. Reserva un poco tu vida privada o tus proyectos, etcétera. La intuición va a estar muy a flor de piel. Cuida tus pensamientos para que esa intuición se intensifique y todo lo que hagas o quieras hacer a través de la intuición o que la intuición te vaya a confirmar algo, sea siempre luz, paz y amor. El mensaje dice así. Poderosas percepciones psíquicas, reflexión y meditación que proporcionan información valiosa y también dice estar en paz. Arcángel Aniel. Vamos ahora con el tarot 8C. Vamos a ver cómo está tu inconsciente y consciente. La primera carta, la carta del juego. Esta carta habla de ser tú, habla de ser transparente, habla de que no quites la sonrisa de tu rostro, habla de que... Mira, fíjate que la persona que va ahí, que está pintado como un payaso, está mirando al cielo. Va con sus brazos abiertos, va libre. Las vestiduras son transparentes, se ve su cuerpo. Esto significa que esta carta te está diciendo o tu inconsciente te está diciendo, sé tú. Haz un llamado el inconsciente a que no te restrinjas por terceros, a que no dejes de ser tú porque el otro o la otra persona no acepta como tú eres. Hay un poco acá de que no te aceptan muchas veces cuando sonríes mucho, cuando pasan dos, tres días y te ven sonriendo. Cuidado con eso porque hay gente que le molesta. Le molesta que seas feliz. Le molesta que estés en una constante sonrisa de felicidad, de estar bien, de sentirte bien. Cuidado con eso. Cuidado a quién le vas a mostrar tu sonrisa. Cuidado a quién le vas a regalar tu sonrisa. Insisto, la intuición, Aries, la intuición, fíjate bien a quién le vas a mostrar tu sonrisa. Porque puede ser que haya algún canal que te está avisando, un canal de comunicación con tu mundo espiritual, que te está diciendo, cuidado, advertencia, acá no, acá corres peligro, Aries. Cuidado. Pon mucha atención a tu intuición. Porque, claro, aquí la carta muestra de que eres tú. Pero cuando a otra persona le molesta, puede provocar un choque de energía. Porque la otra persona no te va a entregar la energía que tú le estás entregando o que tú le estás transmitiendo, sino que te va a devolver su energía. Y si su energía está conectada con la rabia, la frustración, la envidia, los celos, ¿qué es lo que te va a llegar siempre y cuando que estés protegido, que tú te sientas como, a ver, cuando el mundo espiritual advierte de algo y nosotros no hacemos caso, nos pasa. Entonces, acá, para que eso no pase, es cuando el mundo espiritual, si ya te está diciendo, acá no, es porque de alguna u otra manera estamos un tanto vulnerable y si seguimos avanzando, vamos a tener un mal pasar, un proceso doloroso o nos vamos a desilusionar de alguien. Vamos ahora con el oráculo de la Atlántida. Vamos a sacar un mensaje para ver cuáles son los dones que se están en este minuto presentando en tu vida, que hay que desarrollar o poner atención. ¡No! ¡Guau! Sí, por supuesto que sí. Y nuevamente, por favor, mira qué lectura. Número 7, la suma sacerdotisa y dice abajo la intuición. Escucha este mensaje porque ya está más que confirmado. Presta atención a la intuición Libra. Aries, perdón. Dije Libra sin querer, así que si alguien está por ahí rondando tu vida, puede que sea alguien de Libra, para bien o para mal. Ahí cada uno de las personas de Aries tiene que interpretar. Dice así, esta carta es la carta del poder y sabiduría femeninos. En este momento no te respaldes en el pensamiento lógico o el racional. Si eliges la suma sacerdotisa, te verás llamado a utilizar tu intuición y tus dones psicológicos. Responde a los retos desde tu conocimiento más profundo, ya que las respuestas yacen en tu interior. Si te recuerda, perdón, se te recuerda, que debes trabajar con una integridad y una compasión totales. Accede a tu sabiduría y escucha a tu intuición. Lo otro que me llega fuertemente para ti es que tu maestro espiritual es un maestro ascendido, está en una dimensión muy elevada. Él te va a ir dando señales, imágenes, muestras de cosas o situaciones, de vivencias que has tenido a través de la música, a través de una canción. Pon mucha atención durante toda esta semana, de 10 a 20 días más, desde que veas este video, presta mucha atención a las canciones, a las imágenes, películas, que vas a empezar a ver porque tu maestro te va a hablar a través de algo que tú vas a escuchar o ver. Presta atención. Vamos con un mensaje de un angelito para Aries y dice así, deciré, no, ahora mismo las condiciones no son favorables. Espera o busca otras opciones y pide a los ángeles que te ayuden, guíen y consuelen. Aries. Vamos ahora con, nos vamos ahora con el oráculo de vidas pasadas. Vamos a ver qué es lo que hay que trabajar, qué energía viene de una vida pasada que te está haciendo sentido. ¡Guau! Mira, cayó una carta. Es la carta que dice huérfano. Acá me muestra un grupo de Aries con la siguiente vibración. Algunas personas de Aries se están sintiendo un tanto aisladas, rechazadas o que algunas personas no te están prestando la atención que tú deseas que presten. ¿Sabes por qué está ocurriendo esto, dice el maestro? Porque tú estás emanando una energía que lamentablemente inspira depresión, aislamiento, tristeza, pena, porque hay algo en ti que por no hablarlo, por no exteriorizarlo, por guardarlo, lamentablemente está situado en tu corazón y es un recuerdo de un proceso que viviste en esta vida, pero que tiene conexión con una existencia pasada y se volvió a repetir. Puede que esté entrelazado con tus padres o conectado con tus padres. Puede ser el abandono de tus padres o de uno de tus padres o que hayas vivido con tus padres, pero al trabajar tanto tú sentías que nunca los veías. Entonces se fue generando en tu interior el recuerdo de que tus padres no están. Por ende, tú sientes que la conversación con los demás es estar, pero a la vez no estar. ¿En qué sentido? Si tú estás con una persona contando algo delicado, algo tuyo, algo personal, tú sientes que esa persona no te está prestando atención. ¿Cómo se siente uno cuando alguien no te presta atención y tú le estás contando algo delicado, algo muy serio para ti? Hay una falta de interés, hay una falta de empatía y eso es muy grave cuando una persona ya se siente. Ya la base es tristeza, ya la base es pena, ya la base es depresión. ¿Cuánto más dañamos a una persona que se siente así cuando no le prestamos atención? Hay que trabajar mucho el desinterés, dice el maestro. Tú, Aries, trabaja el desinterés. ¿En qué sentido? En que no le des importancia y que no le des interés a lo que a ti no te retribuye para salir o para decir voy a dar un paso al costado de la depresión y me voy a preocupar de mi felicidad. Si alguien no aporta para que tú estés bien ocupa el desinterés. Es muy importante lo que te están diciendo. Ocupa el desinterés. Esto significa que cuando la persona muestre desinterés, tú muestra también el desinterés no directamente a la persona, sino que te está queriendo decir esa persona que tu situación necesita un desinterés en el sentido de que no sigas profundizando si no le vas a dar solución. ¿Se entiende? El desinterés es cuando tú dices, a ver, si te vas a quedar en el sentimiento de abandono, que alguien te abandonó, que alguien te dejó o tu pareja te dejó en algún momento, si te vas a refugiar en ese dolor, si no vas a decidir dar un paso al lado, explico de esta forma. Si tú ya sabes que estás situada en esa depresión, en esa tristeza y tú decides dar un paso al lado, tú estás dando un desinterés a esa pena, pero dándole una solución. Entonces, el reflejo de la otra persona cuando no te presta atención es porque tú le tienes que dar un desinterés a esa pena para dar un paso al costado y empezar a decidir en felicidad, en alegría, en amor, porque si sigues caminando, y dice el maestro así, cuando una persona está en depresión o tristeza, no avanza, no hace un paso hacia adelante, se queda donde está. Si te vas a refugiar en esa energía, lo que te está diciendo el maestro es que tomes la decisión de dar un paso al costado para que des un paso hacia adelante. Avances en felicidad, en amor y alegría para no quedarte estancado. Si le vas a dar interés a la depresión y a la tristeza, quiere decir que no le quieres dar la solución. Quiere decir que no te interesa estar en los tiempos de felicidad, que siguen pasando, que siguen avanzando. Eso no se detiene nunca, dice el maestro. En cambio, cuando nos refugiamos en el dolor y la tristeza, ahí nos estancamos por decisión propia. El maestro te invita, te insta a que des un paso al costado para que luego des el paso hacia adelante. Por eso nos topamos con personas desinteresadas hacia nuestra situación, para que a través de ello nosotros podamos ver con los ojos espirituales de dónde debemos salir o qué es lo que nosotros debemos dar un desinterés. Porque si nosotros seguimos hablando del dolor, seguimos hablando que esta persona me hizo daño, que esta persona, que esta persona, que esta persona. Estamos haciendo un dolor doble porque estamos hablando mal de una persona que estamos dañando porque esa persona también está dañada y nos estamos dañando nosotros mismos. Dañamos al que nos dañó y nos dañamos nosotros mismos. No hay ninguna solución ahí. Eso te aconsejan los maestros. Qué poderoso mensaje. Muy poderoso mensaje. Este ya lo dije. Me falta el libro. El espejismo de la luz en la tierra. Recuerda que lo puedes obtener en amazon.com o grupoignio.com. Vamos a sacar un número al azar para ti. Número 48. Cierra la puerta de la tormenta. Hoy tienes el poder y el derecho de cerrar la puerta que tienes enfrente tuyo y que causa perturbación en ti. Cierra esa puerta si no te sientes lo suficientemente fuerte para entrar ahí y pide que cuando se abra la tormenta haya desaparecido. No te esfuerces cuando no tengas fuerza. El maestro dice así. Cuando tú le pides a Dios que se cierre la puerta porque no tienes fuerza para luchar contra la adversidad o para salir de alguna situación, ¿qué va a ocurrir? Dice el maestro. Dios cierra la puerta porque tú le dijiste y Dios se encarga de hacer desaparecer la tormenta para que cuando tú decidas o cuando él te diga está todo listo, puedes abrir la puerta, puedes encontrar la paz y la calma que andas buscando hace mucho tiempo, Aries. Ese es el último mensaje canalizado para ti. Espero que te haya gustado esta lectura. Nos vemos muy pronto. Recuerda que hay muchas sanidades dentro del canal que las puedes hacer en cualquier momento con mucha fe, con mucho amor para que eso se cumpla en tu vida, lo que estás deseando. Que estén muy bien. Chau, chau.